Claro, también para la comunidad internacional la naturaleza del régimen que enfrentamos. Esto no es una dictadura, esto no es un problema de militares venezolanos corruptos, esto es un tema de mafias. Obviamente no van a ceder si no existe una amenaza real, creíble, una amenaza severa y una amenaza inminente. Y esa única amenaza que los hace ceder es la de ese, de la del uso de la fuerza internacional en una coalición humanitaria. Bueno, ahí lo tienen ustedes del baúr de los recuerdos, cuando María Corina Machado en su momento pidió invasión extranjera para Venezuela. Y lo que estaba pidiendo, así como que paguen justo por pecadores, porque iban a sufrir millones de inocentes, como lo podemos ver en las imágenes, en esos otros países que les ha llegado esa invasión. Y miren cómo han terminado. Entonces, para los que andan diciendo que María Corina es la salvadora de los pueblos, la candidata del pueblo, lo mejor que pueda venir para Venezuela. No, señor. Porque una persona, por intereses personales, viene y pide la miseria, el caos para millones, hay que observar muy bien. Porque más allá de las cosas, hay gente que no tiene nada que ver en este lío. Y esta señora pidió invasión.